Deja Platino 1, mierda. Platino 1. No te preocupes, eso es mental, vale mentalmente. Nada más lo que te dije. Ponte soldado, busca un lugar alto, haz presión, no te mueras y ya. Eso es todo lo que tienes que hacer. Cobertura y controlada la altura. Conseguiremos la paz, cueste lo que cueste. Busquen sus debilidades y ataque. Ahora debe ser racista. Un mundo perfecto es una prisión. Quédate cerca, ¿sí? Odio cuando las personas van sin mí. Puedes guardar el agarre para mí. La realización proviene del interior. Ok. No debería de necesitarlo, pero... Porque Ramatra, si yo sí que lo vi en las habilidades del escudo y el Nemesis, no debería tener problemas para aguantar. Tienes un... Tienes un... Blackweaver y un ramo. Y una eco. Hay una sombra. Hay una sombra. Es un sugerido. ¿Lo ves, qué sigue? Arriba. Sí.. No. Ya la vi. Dale. Casi la... No, 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 no... Siempre conmigo. La eco, la eco, no la ignores, estaba un golpe Fue por el life ¿Ya vio la eco? Muerto La mate Tengo aniquilación ¿Dónde está la eco? Nosotros sí Atrás Sí, tú la tienes que buscar Ya, muerta Voy ulti en la cierta pelea Avanza Muerto life, weaver, voy por el rap Siempre conmigo atrás Eh, cuéntame Voy por la eco Cuéntame, jala Gracias El ramp tiene ulti Van con Discord, está low Buen árbol Avísame si te cae la sombra por detrás Pa golpearme Ah Hay dos ramps, pa atrás Uy, pierda, me mató Me pegó tan duro Sí, ya me mataron A la sombra Sí, yo estaba muerto Ellos tenían Más ulti, ¿tiraron 3 ulti? Tiraron Nooo, está bueno Tiraron eco Tiraron eco Y ulti de sombra Deben tener ulti de mogir ahí uno Creo que tiraron la de largo el Ay, no No, no, no No, no, no Está Te salve Uy, puta Jejeje Ya me estoy muriendo Rico Ramatra Ramatra Ya es nuestro Quedan 10 Van a tocar Atentos Qué ilustio Ey, no me contaron ese kill Qué locura Jejejeje No te lo conté, yo vi que se salió No, pero en el marcador no Ah, porque ya... Ya se acabó el tiempo Hijo de puta Jejeje Jejeje